Hola, buen día. Un gusto escucharlos. Gracias por el espacio. Bien, Norma, hace unos días el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, habló acerca de ser un poco más elásticos para que se hagan mayor cantidad de inversiones en la ciudad. Y, bueno, saltó un tema, ¿no? Un tema muy importante con respecto a esto. ¿Qué nos podés decir? Bueno, nosotros tenemos una ordenanza antilavado, que es la 9204, que tiene una serie de exigencias para las empresas que en la ciudad de Rosario persiguen, digamos, proponen construcciones para las concesionarias de autos de alta gama, para todo lo que sea, juegos y casinos, que son algunas actividades donde, digamos, se puede habilitarse fácilmente el lavado de dinero, es decir, el lavado de narcotráfico, básicamente, más en una ciudad las características de Rosario. Y, en ese sentido, el intendente envió al Consejo Municipal un proyecto para reformar esta ordenanza, proyecto en el cual incorpora otros rubros, lo cual es importante y es bueno, incorpora juegos electrónicos dentro de lo que es el juego de la sal y casina, incorpora motos, que es otra de las cuestiones que hoy se han descubierto, y incorpora, digamos, algunas otras actividades más. Pero también, si bien, por un lado, incorpora otras actividades que puedan ser producto del lavado de dinero, por plata mala vida, también vemos que, por ejemplo, todo lo que significan los contratos, los fuido y comisos, que están ligados a la construcción en Rosario y que habilitan un cañón de plata para invertir, le saca el peso de encima de muchísimos controles. En la ordenanza que está vigente hay más controles. La que presenta el intendente es más permisiva. ¿Qué significa esto? Que si una persona, con una empresa, está objetado comercialmente, está inhibido, está concursado, no puede, digamos, presentarse, digamos, en licitaciones y concursos, si forma un videoicomiso, si forma otro fondo de inversión, es decir, distintos contratos que le permiten, bajo otras denominaciones financieras, participar de construcción o de lo que fuera, no le exigen nada. O sea que podés meter plata a lavar, quita del narco, de la narcocriminalidad, y el Estado evita los controles. Por eso decimos que nosotros no vamos a permitir en la ciudad de Rosario que se hagan mucho más permisivos los controles, digamos, porque terminan siendo, se termina persiguiendo más al laburante, que tiene un taxi o un remisa, a los cuales se les exige un montón de papeles, un montón de presentaciones, que dan cuenta de su patrimonio, de que es un trabajador y no un delincuente, pero se hace más permisivo en la vista, se hace la vista gorda con las grandes inversiones. Es tremendo esto, ¿no? Porque si vemos algunos barrios privados y algunas construcciones importantes en distintos puntos de la ciudad, uno dice, bueno, pero ¿y esta plata estuvo controlada? ¿Se aplicó realmente la ordenanza? ¿Se sabe bien, fehacientemente? Bueno, eso es lo otro. Además, nosotros lo que hicimos, Marcela, fue, por un lado, cuestionar esto que estábamos tomando recientemente, que presentamos una propuesta donde se tenga en cuenta, digamos, una mayor cantidad de controles a la hora de las grandes inversiones. Y por el otro lado, presentamos un pedido de informes porque nosotros teníamos una buena ordenanza, una iniciativa del entonces concejal Roy López Molina, es una buena ordenanza, donde entonces nosotros no podemos, digamos, permitir que se sostenga una doble vara en la ciudad de Rosario. Así que, en ese sentido, presentamos estas dos cuestiones que las vamos a empezar a tratar prontamente en el Consejo Municipal. Bien, interesante el tema. Y sí, es una costumbre ya un poco antigua esta, ¿no? De tener leyes o normas u ordenanzas y tratar de cambiarlas sin haberlas cumplido como corresponde. Sí, es como que si no lo haces, no sos vivo. Es tremendo. ¿Cuándo calculas, Norma, que se va a comenzar a tratar este tema? Mirá, recién esta semana se comienza a tratar porque ingresó en la sesión de la semana pasada. Eso fue el jueves que lo presentó, además, públicamente. Por eso es que no lo hicimos antes. Necesitamos estudiarlo, porque tiene una ordenanza de impacto. Así que la semana que viene comenzaría, entre esta semana y la semana que viene, comenzará a tratarse. ¿Tenés el apoyo de algún otro bloque en el Consejo? Yo creo que cuando los otros bloques lo lean y lo hayan, porque es raro que nadie haya salido a cuestionar también, ¿no? Porque, bueno, evidentemente no fue leído con lo que significaban los cambios que significaban de mano del Intendente. Así que apenas los lean, no les va a quedar otra alternativa que acompañar esto. Excelente el tema, Norma, pero tengo que decir, ¿no? Excelente el tema este de que se haga un seguimiento cuando se propone algo, si es mejor que lo que había o si se tiene que poner en estudio. Y otro punto, otro punto que nombraste al concejal Roy López Molina, siendo de otro partido, pero lo nombraste como algo que se había hecho bien, lo cual habla de una buena política, porque de una persona que sabe lo que es ejercer bien la política en beneficio de la ciudadanía, por supuesto. Además, cuando hay una ordenanza que cuando alguien propone un proyecto y se hace ley, se hace ordenanza, ya es de la ciudad. Por lo tanto, digamos, está para respetar. Por eso es que me parece que también es importante que se tenga en cuenta, digamos, que esta ordenanza tuvo el trabajo de otros sectores, a los cuales, digamos, ni siquiera yo, como vos decías, es de otro partido, nunca hicimos nada juntos. Es una buena ordenanza y por eso la cambiamos acompañada. Muchísimas gracias por tu tiempo, Norma López, y como siempre, lo mejor para ustedes y significa también lo mejor para Rosario. Un abrazo enorme. Gracias.